Es el cuarto día de campañas electorales en nuestro país, este día al detallar sus propuestas sobre seguridad, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, informó que creará una lista de los delincuentes más peligrosos y los extraditará desde otros países. Señaló que regresará al ejército mexicano y a la marina a sus labores de protección y vigilancia fuera de las actividades civiles. Primero, no tengo miedo de aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesaria. Para eso me la va a conferir la Constitución y para eso quiero ser presidenta de México, para usar lo que establece la Constitución para devolverle la paz y la tranquilidad. Trataré siempre de, con inteligencia, trataré siempre de evitar la confrontación que cueste vidas humanas, pero cuando sea necesario no voy a permitir que al ejército lo saquen escobazos. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, participó en el foro Elecciones 2024 Rumbo y Compromiso, organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. propuso crear una Academia Nacional de Mandos Policíacos donde se capacite a policías del país para atender problemáticas como los feminicidios y la desaparición forzada. Vamos a hacer una estrategia que tenga la paz, la seguridad, la justicia como objetivos, a reformar las instituciones. En vez de pensar en carcelotas, vamos a hacer una Academia Nacional de Mandos, de mandos policíacos que nos permita revertir esta tendencia, pero también acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su propuesta en materia de seguridad denominada República Segura y con Justicia. Está basada en cinco ejes principales que son mantener la atención a las causas, combatir la corrupción y trabajar con honestidad, consolidar a la Guardia Nacional y una reforma profunda al Poder Judicial Federal. ¿El trabajo comunitario mensual? Puesto honestidad al frente, siempre. Lo segundo es la atención a las causas, no dejarlo, educación y atención y acceso a derechos a las y los jóvenes de nuestro país. La consolidación de la Guardia Nacional, antes de que nos lo pregunten, estamos de acuerdo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y fortalecerla en sus distintas atribuciones y características. Avanzar en la proximidad de la Guardia, avanzar en la vigilancia de caminos y carreteras, avanzar en la Guardia como primeros respondientes. No hay que ir. El aire stealing letra. La primera cosa. Deber�lala el aire bien de los estados, La primera cosa.